Para afuera, tomateros. Ríos con otro slider, truena el bat de Rutherford. Allá va la pelota y la pelota está del otro lado. Palo de vuelta entera de Rutherford. Cómo sonó la Mahawa de Rutherford. Se le quedó colgado el slider a Francisco Ríos. Y allá la depositó detrás de la barda por el left center. Batazo de 380 pies o más. Mexicali. Cuatro carreras a cero se va al frente. Este conejo es un tremendo bateador. No te pondrá el promedio tan alto. Pero este nació para batear. Y aquí lo demostró. Ahí está el picheo. Este es el ángulo, la intimidad del juego. Recargó los kilos. A la altura de las letras se le queda. Sí. Y no rompió lo suficiente. Estaba en el barril del bar de ese picheo quebrando. Llega Rutherford a tres conrones. Ocho producidas para liderar al equipo de Mexicali en eso.